Y vea esto por favor, llovieron billetes, ¿en dónde? En España. Un robo frustrado frente a una sucursal bancaria dejó casi dos millones de pesos en la calle. El dinero era de una mujer que ingresaría sus ganancias del negocio al banco cuando los ladrones le arrebataron la bolsa, pero esta se rompió. Los transeúntes recogieron el dinero, la mayoría lo regresó a la dueña, quien logró recuperar casi millón y medio de pesos. Vea y escuche por favor, ellos se unen en WhatsApp para dar consuelo y cheque cómo, por favor. Esta iniciativa se llama Música para Respirar, congrega a músicos de Bolivia, México, Estados Unidos y Reino Unido. A través de WhatsApp ofrecen conciertos para dar consuelo a personas que han perdido a familiares por COVID, así como pacientes o personal de la salud. Al momento, más de 700 personas en Bolivia han encontrado ahí un enorme refugio. Y atención, chavos, adiós a las fiestas en casas rentadas en Airbnb. La plataforma ha impuesto un límite máximo de ocupantes por inmueble. Ya no pueden llegar más de 16 personas y tampoco se puede organizar ningún tipo de evento. Esto como parte de las medidas de la empresa para combatir los contagios. Y quienes no respeten esta nueva regla serán excluidos de su comunidad. Y Netflix corrigió. Cambió cartel y descripción de la película Cuties tras recibir críticas por sexualizar a menores de edad. En redes, usuarios reclamaron a la plataforma por poner a niñas de 12 años en poses sugerentes y con poca ropa. La compañía ofreció disculpas y modificó su promoción. Reconoció que no era adecuado para un trabajo ganador de un premio en Sundance que narra la historia de Amy, quien vive con su mamá, una mujer religiosa, y quiere integrarse a un grupo de baile. Antes de la pausa, ¿es fan de Fortnite? ¿Pagaría usted más de 100 mil pesos para poder volver a jugarlo? Bueno, pues en Internet, iPhone, con este juego instalado, alcanzan un precio de hasta 111 mil pesos. Esto tras la decisión de Apple de eliminar esta aplicación por el conflicto que enfrenta a Epic Games, quien la desarrolló. Por ejemplo, en sitios como eBay, ofertan un iPhone XR en el precio que está usted viendo en su pantalla. Miren nada más. O un iPhone 11 Pro en 51 mil pesos. Nada más porque tiene instalado el juego. Ah, qué cosa. No, pues eso sí es ser fan, fan, fan del videojuego, ¿no?